Soy Adriana Chávez, directora del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo se funda el 16 de septiembre de 1996 por iniciativa del maestro Francisco Toledo. El objetivo principal de este centro es promover la imagen fotográfica a través de diferentes actividades, como lo son exposiciones, talleres, pláticas, proyecciones y presentaciones de élite. Su primer recinto estuvo ubicado en Murguía. En el 2005, el Centro Fotográfico cambia de sede y la casa que actualmente habita está ubicada en la calle de M. Bravo, esquina con García Vigil. Esta casa perteneció al general Francisco Figueroa y él fue gobernador del estado de Oaxaca después de Porfirio Díaz. Posteriormente, el maestro Francisco Toledo compra esta casa, él la habita, y al momento de cambiar el Centro Fotográfico para este edificio, él lo adapta y crea también este espejo de aguas y un diseño de él para recibir también al Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Se mudó en el 2005 y la primera exposición que hubo en este recinto fue de Graciela Iturbido. El Centro Fotográfico cuenta con siete salas de exposición. Son exposiciones temporales y las vamos cambiando cada dos meses. Bueno, durante estos 20 años que lleva de vida el Centro Fotográfico hemos tenido más de 250 exposiciones, entre ellas personajes muy importantes como Roger Valen, como Alberto García Álex, Mariela Mark y bueno, también de la propia colección del Centro Fotográfico como Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Cartier Bresson, Edward Weston, Tina Modotti. Tenemos diferentes talleres en el Centro Fotográfico, desde talleres básicos para personas que están interesadas en cómo manejar una cámara hasta talleres más especializados, como de iluminación, de retrato, también para que la gente empiece a crear un proyecto fotográfico. También tenemos otro programa educativo dedicado a niños. Estamos trabajando con niños en comunidades, también aquí en el centro, en la ciudad. Es todos los sábados y es no para formar fotógrafos, sino más bien para crear un público interesado en la fotografía. Recorren las exposiciones que tenemos en curso y realizamos una actividad en torno a esa exposición. Todo el tiempo estamos recibiendo propuestas de fotógrafos tanto locales como nacionales. Las recibimos, las checamos y generalmente programamos con un año de anticipación todas las exposiciones. No estamos cerrados a géneros, puede ser fotografía periodística, fotografía de autor, también tenemos algunas cosas de video, entonces sí estamos abiertos en ese aspecto. El Centro Fotográfico también cuenta con una gran colección fotográfica que inicia el maestro Francisco Toledo. Esta colección cuenta con más de 90 mil piezas. Estas piezas las vamos exponiendo aquí en el centro y el objetivo es que la gente pueda venir a una casa aparentemente normal en el centro de la ciudad y pueda conocer grandes piezas. También tenemos una biblioteca. La biblioteca actualmente está en el edificio del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en El Iago. Hay una sala especializada en foto y esta sala cuenta con más de 4 mil libros que es la biblioteca más grande en México dedicada a la fotografía. Lo muy importante también es que el centro está dedicado a uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX mexicano que fue Manuel Álvarez Bravo. De hecho, él estuvo en la inauguración que fue en el 96 y bueno, él estuvo de acuerdo en que el centro llevara su nombre y no solo su nombre sino todo su apellido para incluir a toda su familia. Por lo mismo que fue un fotógrafo muy importante del siglo XX y además tiene una relación cercana con el maestro Francisco Toledo. De hecho, la colección fotográfica se inicia por un intercambio de obra que le propone Manuel Álvarez Bravo a Francisco Toledo y así es como el centro se hace del acervo fotográfico de los Álvarez Bravo, tanto de Manuel como de Lola. Al cambiarse el centro para acá, bueno, todavía estuvo unos meses la fonoteca Eduardo Mata, pero por cuestiones de espacio también porque se decide cambiar de sede la fonoteca y bueno, también la biblioteca para ciegos. Ahorita estamos trabajando también, por ejemplo, con asociaciones civiles que se dedican al rescate de animales, con personas que se dedican a promover el uso de la bicicleta, entonces todo esto relacionándolo con la fotografía. Espero que les haya gustado el recorrido por el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y los esperamos. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, en la calle M Bravo, esquina con García Vigil. Si quieren conocer más acerca de nosotros pueden visitar nuestra página de internet que es www.cfmab.org. También buscarnos en redes sociales como cfmab. ¡Los esperamos!